Bueno a todos estamos acá en un nuevo video para el canal de Sebastián Alejandro Herrera Guamaní que pronto cambiaré al nombre de God Dead 22 pero bueno hablando sobre el tema vamos a jugar hoy día sobre el juego conocido como Horror Phil y espero que de una maldita vez se grabe este video porque he intentado grabarlo como dos veces en hoy día y no se ha podido pero bueno cuando vamos a empezar se puede descargar este aplicativo en Proyector si quiero poder buscarlo pero está en fase beta así que tiene que buscarlo en el buscador de Google Play de acuerdo se encuentra disponible en idiomas inglés y ruso espero que me escuchen también porque cuando empiece el juego no me van a escuchar ni miércoles nos está de su querido locutor Sebastián y bueno vamos a empezar para escapar de este lugar maldito y a la vez escapar del asesino y que no nos mate y como ven el corazón palpita porque seguramente el asesino está cerca nos está infundiendo miedo en mi corazón pero en este momento que parece que va a venir y nos va a reventar a golpes tengo cerca mi hermano así que está ahí maldición corre perra corre se pone por la risa porque está mi hermano acá me está viendo por favorito si no quieres perder tu vida corra se pone por la risa media pero la risa y también podemos quitarle es que no hay ningún weislado es que no hay ningún weislado se pone por la risa que no hay ningún weislado es que está en serio Uy, se murieron a mis amigos, ah bueno, no importa, al menos yo sigo vivo, y nadie ha reparado No importa, al menos yo sigo vivo y mi automóvil